El vocalista de grupo firme Edwin Kast fue hospitalizado de emergencia luego de un concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México. En redes sociales circulan videos donde se ve al cantante de 27 años a bordo de una ambulancia acostado sobre una camilla con una sudadera y con los ojos cerrados. A través de una historia en Instagram, el vocalista escribió, estoy bien familia, acabo de agarrar mi celular, más tarde me reporto, solo quería que supieran que estoy bien, gracias. Horas después transmitió en vivo y explicó el motivo de su hospitalización, detalló que por estrés bebió gran cantidad de alcohol y al tener una hernia yatal comenzó a tener fuertes dolores y acidez, por lo que se desvaneció. Y pues si se van un tiempo atrás, los que son mis verdaderos fans saben que tengo una hernia yatal aquí crónica, que me han dicho que pues la tomadera tenía que controlarla, es más hasta cancelarla, ¿verdad? Y ese día pues a mí se me olvidó por completo, porque en los otros shows he tomado y sí me he puesto jarra, pero no como el viernes, el viernes me eché como tres, cuatro shots de diez segundos, uno, ¿no? Entonces era demasiado, pues yo terminé muy borracho y me ardía el estómago. Y aunque se difundieron rumores en torno a la situación, algunos decían que había sido un infarto y otros una sobredosis, Edwin los desmintió. El concierto de este sábado en el Foro Sol tuvo un sold out como muestra del éxito de la agrupación en la actualidad.